Bendito es tu hogar y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Bendito es el reloj que nos puso junto al aire Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarnos en el camino Y de ti tal vez esta soledad de mi destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Desde la luz Bendita la luz Bendita la luz Bendita la luz Bendita la luz Sostienes la mirada Durundiri Durundiriri Bendita la luz Bendita la luz Bendita la luz Bendita la luz y nada y y y y y y y y En medio del camino Por el cielo de encontrarte ahora Y llévate mi soledad Y confiniré mi destino En el mismo destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita mirada Bendita mirada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!